Hola amigos, bienvenidos al canal. Para los que son nuevos visitándome, mi nombre es Rosy G. El día de hoy amigos vamos a realizar un reto. Si amigos, como lo oyen. El reto se trata de realizar una copa con material reciclado. Para esto yo voy a usar esta botella de refresco. Y voy a tratar de hacer una hermosa copa. Así es que no se vayan, acompáñenme y vamos a realizar este reto de una copa. En primer lugar lo que voy a hacer es retirarle la etiqueta. Y lo que me gusta de esta botella es que ya no la voy a tener que pintar. Porque mire, ya trae el color impreso que es color verde. Y yo me dije a mi misma, voy a hacer una copa de color verde. Pero quiero evitarme la fatiga de pintarla. No, no se crean amigos, no. Si, yo he visto copas de color verde. Entonces vamos a realizar esta. A ver como nos queda. Y a lo mejor le pongo un, una a otra adornito por ahí. Pues el segundo paso es, vamos a cortar nuestra botella. No le marqué donde le voy a cortar. Pues me voy a dejar guiar ahí. Más o menos, esta es la base de nuestra copa en la parte de abajo. O sea, me voy a ayudar con una tijera. Porque la mera verdad, el exacto ya me anda fallando. Ya no tiene filo. Entonces, pues lo voy a hacer con la tijera. Y así corto nuestra base de la copa. Ya verán amigos, es muy facilito de hacer. Este reto, la verdad amigos, yo no me acuerdo quién lo inició. Ni quién me invitó. O sea, yo me estoy uniendo al reto. Yo vi que lo hizo nuestra amiga Liz. Y yo me estoy uniendo a este reto que ella realizó. De hacer una copa. Pero la verdad amigos, mil disculpas. Yo no sé quién lo inició. Ni quién me invitó. Pero aquí estoy amigos, participando. Es bien bonito, a mí me gusta. Yo sé que a veces me tardo. Pero aquí estoy. Lo importante es hacer nuestro reto. Y reciclar amigos. Miren, esta va a ser nuestra base. Lo que voy a hacer es aquí hacerle un pequeño orificio. Para poner nuestra copa. Miren, y así más o menos va a quedar. Con el cautín amigos. Ahorita le voy a marcar con el marcador. Para no hacer el agujero demasiado grande. Porque ya me ha pasado amigos. No lo marco con un marcador. Y trato de hacerlo así. Así nada más sin marcarle. Y me queda muy grande. Entonces cuando ya quiero poner la base de arriba. La tapa queda muy suelta. Y no hay manera de detenerlo. Así es que es bien importante marcarla. Y así no nos equivocamos. Bueno, así me ha pasado a mí. Amigos, si no se han suscrito al canal. Y les agrada mi contenido. Amigos, si no se han suscrito de corazón. Que se suscriban al canal. Que me den like. Que me dejen un comentario. Y que compartan los videos. Para que así llegue a más personas. Y tal vez también les pueda ayudar. Para que tengan ideas. Para que tenga uno cuidado. Hacer el orificio. Para que así cuando pongamos la base de nuestra botella. Uno pueda apretarle con la tapa de la misma. Y nuestra copa quede bien fija amigos. Y cuando le ponga la tierra y la planta. No quede. No se vaya a caer. O otras cosas. Miren. Así va quedando nuestra copa. Se ve muy bonita. Bueno, a mí me está gustando. Porque la base de la copa. Donde yo la voy a agarrar. Está muy bien. Miren. Y la parte de arriba. Si le va a caber suficiente sustrato. Miren. Por ahí me encontré. Todas estas piezas. Esta yo la usaba para hacer. Como listones para el pelo. Y hacer otras manualidades. Pero en esta ocasión. Yo. Se me ocurrió ponerle. Estos. Pequeños adornitos a nuestra copa. Ahí le puse. Una estrellita. Y no se mira muy bien amigos. Porque ya se me hizo de noche. Pero aquí le puse. El nombre del canal. Miren. Rosy G. Aquí ya lo pueden ver bien. Acá hay otra estrellita. Es una copa muy sencillita amigos. No la cargué de mucho adorno. Pero miren. Ya tiene sus orificios de drenaje. Y como les dije. Le puse el nombre del canal. Y eso es todo amigos. Miren. Bien sencillita. Ahora. Les voy a mostrar. Que plantita. Le voy a poner. Pero miren. Ahí ya pueden observar. Un poquito mejor. Ahí dice el nombre del canal. Y aquí. Es al día siguiente amigos. Aquí si van a poder. Mirar bien. Como quedó nuestra copa. Quedó bien maciza. Miren. Bien maciza. Esta yo la pienso poner. Donde está la jaula. De los perros. Porque ahí tengo. Casi la mayoría. De mis chismes. Aquí tengo estas dos plantitas. De chisme. O portulaca. Voy a ver. Cuál de las dos pongo. Ahorita me voy a decidir. Cuál voy a poner. Lo primero que voy a poner. Aquí va a ser el sustrato. Es un sustrato. Muy drenante. Para que no se. Nos vaya a podrir. Nuestra portulaca. Amigos. Si ustedes. Aún no han hecho. El reto de la copa. Pues los invito. A que se unan. No voy a decir nombres. Porque yo creo que la mayoría. Ya. Realizó su reto. Pero los que aún. No lo han hecho. Pues únanse al reto. Amigos. Realicen una copa. Y así. Este reto. No se va. Acabando. Al contrario. Sigue. Creciendo. Yo sé que ustedes. Van a hacer una copa. Hermosa. Pero aquí ya tienen. Más o menos. Una idea. De cómo hacerla. Miren amigos. Yo creo que voy a poner. Esta. Portulaca. Color. De color. De color morado. Algo así. Miren amigos. Está muy bien. Mire que mucha raíz tiene. Pero. Hay un problema. Tengo que quitarle. Tierra. Tierra. Porque. En la materia. Donde estaba. Es más grande. Que la copa. Entonces. No. No va a caber. En la copa. Pero. Como la portulaca. No es muy. Delicada. Pues le puedo quitar. Un poco. Del sustrato. Que ya traía. Y así. Yo puedo ponerle. Un sustrato. Nuevo. Amigos. Finalmente. Así quedó. Mi copa. Miren. Qué bonita. Se mira. Sencillita. Y muy bonita. Bueno. Eso es lo que yo. Percibo. Amigos. Ojalá. Les guste. Este. Nuevo reto. Miren. Ya trae bastantes capullitos. O sea. Que esta copa. Se va a llenar. De flores. Y se va a ver. Hermosa. Miren. Amigos. Muchísimas. Gracias. Por haberse quedado. Hasta el final. De este video. Y si no es. Mucha molestia. Regálenme un like. Y nos vemos. Pronto. Amigos. Hasta luego. Bye.